hola amigos bienvenidos al canal celiave como ven estoy con una botella entre mis manos porque encontré este lindísimo envase color azul que me viene bárbaro combina perfecto con la decoración de este año recuerdan que elegí el color azul como base para mi decoración así que algo le voy a hacer voy a comenzar primero por sacarle las etiquetas y lo que me enteré es que hay que ponerle un poco de agua caliente adentro y sumergirlas en un balde dejarlas ahí un rato eso hace que el calor de adentro y frío por fuera aparentemente desprenda correctamente la etiqueta y la voy a limpiar bien después con alcohol así que cuando saque las etiquetas les muestro cómo sigue este paso a paso para hacer una linda decoración para navidad ya puse el balde en la pileta voy a juntar agua mientras voy a ir poniendo la botella con bien adentro igual de o me quedo sin botella o le saco las etiquetas esta ya se está desprendiendo fácil sola creo ah miren miren se está desprendiendo sola su pie ah ya se desprendió fácil el sitio iba a ser más difícil el tema es sacarle hola Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y quedó lindísima. Ahora, ya quedó pronta, solo me falta planificar cómo decorarla. Seguimos. Encontré en internet esta silueta de un hada para imprimir, que es la que voy a utilizar en mi botella azul. Lo que voy a hacer ahora es recortarla cuidadosamente todo alrededor, también calarle las alitas. Voy a fabricar una especie de stencil para utilizar en mi botella. Empezamos, yo apoyé una revista, un folleto, puede poner un cartón, si tiene tabla de corte mejor. Voy a recortar todo el contorno del hadita. ¡Gracias! ¡Gracias! Corto trocitos de cinta adhesiva. Los pego sobre sí mismos, hago un pequeño rulito para que tenga cinta de los dos lados. Y le pongo todo a mi figura. En varios puntos, en varios lugares. Para que cuando la apoye sobre la botella no se me mueva. Pero que la cinta no salga para afuera de la figura, ¿verdad? Si no, ahí no va a quedar pintado. ¿Sí ven los pedacitos de cinta? Bueno. Voy a ubicar la figura donde yo quiero que vaya. Lo firmo. Bien. Bueno, está pronta para pintar. Voy a tomar un pedacito de esponja. Acá tengo pintura acrílica. ¿Sí? Pinto todo el contorno así, con golpecitos. Por arriba también, porque en esos huequitos, donde calé. En realidad las alitas apenitas nomás. Más bien, por el contorno exterior. Y con un hisopo, ¿sí? Manchamos un poquito en la pintura. Ahí voy a hacer manchitas. Lunarcitos. Por todos lados. Donde más le guste. Bueno, como la pistola de silicona ya la tengo caliente, lo que vamos a hacer es hacer una especie de chorrete acá. Así como en curva. o como quieran. Yo voy a llegar hasta estas letras para disimular esas letras que tiene la botella. No se pueden sacar, digamos. Hasta ahí. Voy a hacer estos chorretes de silicona. Que luego los voy a pintar. Aprovecho a darles este truco de la silicona. Cuando van a poner una silicona nueva le ponen un poquito y hacen que se pegue a la que ya está. Así pueden seguir trabajando sin que se les salga. Porque si no a veces se pasa cayendo la silicona nueva. En fin. Ya terminé con esta parte de la silicona. Me gusta como quedó. Lo que voy a hacer es sacar el stencil que utilicé de moldecito de nuestra adita. Ay. Con cuidado porque la pintura está fresca y se puede salir. Bueno. Ahí quedó. Ahora con la misma pintura espero que se enfríe la silicona. Descargo un poquito siempre. Y voy a pintar estas rayitas. Pero solo las rayitas. Tratando de dejar el vidrio. Me gusta mucho que se vea el vidrio azul de la botella. Ya que es azul que tiene un hermoso color que se vea un poquito el azul de la botella. ¿Verdad? Solo pintamos la silicona por arriba. Qué linda está quedando. No se imaginan. Capaz que no sé si se ve ahí pero está quedando lindísimo. Yo traje además un poquito de este esta escarchita esta goma encolada que tiene como una escarcha justamente para hacerle unos toquecitos escarchados donde pusimos la silicona. Para darle más luminosidad más brillito así como saltadito con unos golpecitos ¿verdad? Que vaya quedando como cortadito puntitos 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 sobre la pintura ¿verdad? en la parte pintada. Voy a ponerle cinta alrededor del cuello de la botella y me voy a forrar le hice un moño con una cinta azul y una blanca pedacitos de cinta que tenía por allí y le puse un botón y ahora lo voy a centrar y lo voy a pegar sobre la cinta que forré el cuello de la botella yo creo que es suficiente se le pueden agregar más cosas podría agregarle alguna cinta acá abajo también en la parte de abajo si quieren pero ahora viene el toque más importante bueno y el detalle final es ponerle unas lucecitas con este tapón las ponemos por el cuello y suplantamos el tapón que traía que traía originalmente por este tapón todas estas mini diminutas lucecitas van a alumbrar y va a quedar hermosa mi botella va a dar una muy linda luz en la decoración navideña o en cualquier otra decoración porque en realidad como elegí heladita esta ahí ponemos el tapón les decía que como elegí heladita esta esta adita es más atemporal ¿verdad? no es solamente para navidad les voy a poner así y acá tiene un pequeño botoncito que como verán se prende no sé si se alcanzan a ver por las luces fuertes que tengo acá alumbrando a ver si apago un poquito y se nota ¿se ven las luces? cuando esté más oscuro se van a notar y quedan hermosas ¿listo? creo que lo voy a poner en mi comedor en mi living me parece que lo voy a poner porque la verdad que esta adita quedó preciosa quedó pronta la botellita espero que les haya gustado este trabajo que lo pongan en práctica como les digo siempre toda súper decorada con nuestros arreglos navideños vamos a sorprender a toda la familia así que bueno gracias por darle play al video por acompañarme por estar siempre ahí conmigo y a las nuevas les digo que se suscriban que subo videitos de crochet principalmente y manualidades todas las semanas nos vemos hasta el próximo videito chau 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 Gracias por ver el video.